Machete 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 Dime, papi yo no tengo grillete, pues como en esta noche me quiero dar un paquete, papi yo no tengo grillete, papi yo no tengo grillete, papi yo no tengo grillete, mami papi yo no tengo grillete, tire la gasolina pero te eche con el aceite, papi yo no tengo grillete. Ella quiere que la sobe, quiere pasar la manita porque suelta la pone, donde quiere que la toque, tu lo sabes que si tiene suela para los tiburones, cuando me despegue me dirá la noche que me quiere para que yo no te la abandone, daré ya que lo propone, seguro piseña quiere. Más siete. Más siete. Más siete. Más siete. Y ya la compré. Más siete. Más siete. Más siete. Más siete. Y ya la compré. Dale mamá los tobillos, que te fue un chiqui que seguí yo. Mara mía el socio lo mato con medio cocillo. ¿Qué te pasa lo que yo? Quiere ser como yo. Cuando tú te ibas ya venía a jugar y a pillar. Más uno está amarrado en ningún jinete. Dime. Papi yo no tengo grillete. Pues vamos esta noche me quiero dar paquete. Que papi yo no tengo grillete. 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 Tocatón paquete a. 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 Tocatón pa Mar, música, tibia y urba, ready man, los hombrones comen su, cartel, que te pasa lo que ha, del flow imparable.